¿Qué es la posgrado de la doctora? Y pues nuestros invitados han aceptado quedarse con nosotros para seguir hablando de esta experiencia nueva, una experiencia que solamente se presenta en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara y en nuestra Universidad de Quintana Roo. Me refiero al doctorado en Geografía. Muchas gracias, doctora Castillo, muchas gracias, doctor Velázquez, por permanecer con nosotros, sobre todo para seguir hablando y tratar de convencer a un público como el que nos mira de la importancia que tiene, pero no solamente para nosotros, sino para el Estado y sobre todo para aquellas personas que, habiendo terminado una maestría y los diferentes tipos de maestría que podríamos ir señalando y que podría involucrarse en este posgrado en Geografía. Si les parece, vamos a hablar acerca de quiénes pueden acceder, quiénes acceden normalmente en esas generaciones que usted amablemente nos dijo, doctor Velázquez, que ya son cinco generaciones que han pasado por aquí. ¿Quiénes han estado con nosotros? ¿Han estado acaso sociólogos? ¿Quiénes conforman este elenco de participantes que integran nuestro doctorado? Sí, en estas cinco promociones que hemos tenido del doctorado en Geografía han predominado egresados de facultades de Geografía a nivel nacional, tenemos gente del área de Ciencias Naturales, de la Especialidad de Suelos, alumnos del área de Sociales, tuvimos una alumna de Guadalajara que venía de una maestría en estudios de población, o sea, su maestría era en esta área y básicamente son estudiantes que tienen un interés por estudiar los problemas de la geografía y vincularlos con otra disciplina, pero han sido fundamentalmente ellos. Muy bien, muchas gracias. Doctora Castillo, ¿cómo evaluamos este programa? ¿Cómo podemos ubicar el doctorado con sus primeras cinco generaciones a nivel de la calidad, a nivel de las exigencias que tiene un posgrado, por ejemplo, por ejemplo, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o para otras instancias, la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo nos ubican? Somos una universidad con un doctorado de calidad que esté reflejando el programa, las metas que se fijaron, ¿cómo nos ubicamos? Yo creo que la mejor carta de presentación que tenemos son nuestros egresados, que si bien ahorita se comentaba son dos egresadas que tenemos y creo que los temas que han abordado han sido muy pertinentes, una de ellas justamente ha abordado un estudio de los tipos de suelo en el Estado y que además este tipo de conocimiento es fundamental para el ordenamiento territorial. Y el otro aspecto, por ejemplo, es la egresada que abocó hacia cuestiones de riesgo ante huracanes, eso por un lado. Ahora, en cuanto a los organismos que se encargan de evaluar los posgrados, pues tenemos al CONACYT propiamente, en el caso de los posgrados. Este posgrado solicitó su evaluación en 2010 y obtuvimos una serie de recomendaciones. Entonces, derivado de estas recomendaciones justamente, un grupo de profesores del doctorado nos pusimos a trabajar en, pues atender esa serie de recomendaciones que nos hicieron otros pares expertos en las áreas de geografía para poder mejorar nuestro programa, porque sabemos que siempre debemos de estar en un proceso de mejora continua, entonces precisamente lo que buscamos y con esto nosotros hemos llegado a la propuesta de un nuevo plan de estudios. Y le llamo nuevo plan de estudios, o así le hemos determinado, porque inclusive se revisó desde lo que es el perfil de egreso, que se había planteado en 2005 para actualizarlo a este momento que estamos hablando de 2015. Entonces, esta serie de modificaciones se van a volver a someter a evaluación con el objetivo de poder entrar a un padrón que tiene CONACYT, donde el entrar a ese padrón lo que nos indica es que el posgrado es de calidad, es pertinente para la región y para el país. Entonces, esa es la estrategia que nos estamos siguiendo, porque no es solo que nuestros egresados hablen por la calidad del posgrado, sino también que hay que tener un reconocimiento a nivel nacional, porque eso también redunda en beneficios tanto para la propia universidad como para nuestros estudiantes. Claro, por ejemplo, estos mismos egresados, doctora, manteniendo esta línea de la que nos está hablando, tenemos entre los doctorantes algunos becarios, todos son becarios o son pocos los becarios, ¿cómo se mantiene, por ejemplo, un doctorante durante los tres años o más que pueda durar este programa? En la primera fase, yo le llamo la primera fase al plan 2005, que se generó en 2005, no contamos con las becas de CONACYT, precisamente porque en la evaluación tuvimos una serie de recomendaciones o algunos elementos que había que mejorar. Sin embargo, justamente por eso, creemos que el poder ingresar ahora con este nuevo plan de estudios sí nos va a permitir tener esas posibilidades, como comentaba, tanto para el mismo posgrado, porque podemos acceder a fuentes de financiamiento para estancias de profesores, estancias de alumnos, no solo nacionales, sino en el extranjero, que puedan tener movilidad entre el mismo país, en otras instituciones y también becas para los propios alumnos, para poderse mantener de este posgrado, porque uno de los elementos que hemos tenido es que precisamente por no tener becas, el propio alumno tiene que financiarse el doctorado y esto obviamente repercute en el tiempo de permanencia durante el posgrado. Y creemos que ya con estas nuevas estrategias que se estarían implementando, esto podría contribuir todavía a que tengamos mucho más egresados de doctorado en geografía. Esa es una muy buena noticia y es una noticia que seguramente va a repercutir en el estado de ánimo de la universidad, de los docentes, sobre todo los que conforman este cuerpo tan especializado para el doctorado y justamente de eso me gustaría que nos hablara el doctor Velázquez. ¿Quiénes conforman este cuerpo de profesores? ¿Quiénes son nuestros profesores del doctorado? Bueno, quisiera nada más complementar lo que acaba de decir la doctora Castillo en el sentido de que tenemos ahorita dos becarios con beca de Relaciones Exteriores, un estudiante que viene de Zambia, África, y una alumna de Panamá, que están por presentar este año su defensa de tesis de grado. Entonces, es un dato interesante porque Relaciones Exteriores está apoyando a los estudiantes extranjeros que quieran venir a la universidad y les da una beca económica para su manutención y obviamente la universidad les apoya con su inscripción y exención de pago de colegiatura. Es un buen trabajo en la parte de la diplomacia académica, si le podemos llamar así. Exactamente. Y por otro lado, los profesores que conforman el núcleo académico básico del doctorado son profesores de la misma universidad, tenemos profesores de la División de Ciencias Sociales y Administración, la DEXEA, tenemos profesores de la DSPH, de Ciencias Políticas y Humanidades y de la propia DCI y también del Campus Cozumel, que tenemos ahí varios profesores que participan y están integrando el mismo comité académico. El comité académico lo tenemos integrado por cuatro profesores de la propia universidad y una doctora de la Universidad Autónoma del Estado de México, como profesora invitada, profesora externa, que participa en las recomendaciones académicas que se hacen dentro del propio comité. Y tenemos profesores invitados. Tenemos un convenio con la Facultad de Planeación Urbana y Regional del Estado de México, que cada año envía un profesor visitante a nuestra universidad que imparte cursos para la maestría en planeación y también para estudiantes del doctorado en geografía. Entonces, estamos buscando mucho la movilidad. En la universidad hemos tenido profesores visitantes de Colombia, han venido dos profesores, uno de España, otro de Bogotá, a participar en seminarios que realizamos periódicamente dentro de la universidad. Y tal es el caso que este año tenemos el VI Simposio Colombo-Mexicano de Investigación Geográfica, que le toca realizarse en Bogotá, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y ese evento lo realizamos cada dos años. Hace dos años, en 2013, lo realizamos aquí y escogemos temáticas de interés común para discutir. Y este año la temática común va a ser el tema de la sociedad del riesgo en América Latina, donde se va a analizar la problemática de las sociedades latinoamericanas en problemas de cambio climático, de vulnerabilidad, problemas de tipo social, problemas ambientales. Y estamos ahorita estructurando el programa de trabajo. Es una muy buena noticia y vamos a hablar acerca de eso, justamente porque cuando se trata de esta versión de vinculación, esta versión en donde nuestra universidad hace acto de presencia con cartas credenciales muy fuertes, como las que ustedes representan, necesariamente nuestro público debe saber con qué llegamos, qué es lo que presentamos, cuáles son nuestras preocupaciones. Bueno, aquí hay una preocupación común que constituye el tema de riesgo y es un riesgo generalizado para la región latinoamericana. Si les parece, vamos a empezar con un tema, solamente, porque estamos a punto de hacer una pausa. Si le parece, doctora Castillo, porque empezamos por una lista de temas y al inicio del siguiente bloque hablamos por ambas a mitades de los diferentes temas que se van a abordar. Porque hablar de esto en un simposio internacional como el que va a haber, me imagino que nos alcanza para otro programa, pero ya no vamos a poder seguir porque hay otras personas que, bueno, están esperando justamente su espacio en vuestras universidades. Doctora, háblenos acerca de esos temas que podrían ser punto de referencia para el siguiente bloque. ¿De qué vamos a hablar más adelante? Yo creo que… Riesgos, riesgos meteorológicos tal vez es uno. Sí, hablamos de diferentes tipos de riesgos y una, por ejemplo, que es ahorita un tema muy importante a nivel internacional, son los riesgos, lo que le llamamos la resiliencia urbana o se llama resiliencia urbana, que es un enfoque que Naciones Unidas está dando un cambio de enfoque hacia el análisis de los riesgos de desastre, que han estado enfocados hacia las cuestiones de vulnerabilidad, pero ahora se está analizando lo que es la resiliencia de las comunidades y sobre todo en las urbanas, porque es donde se concentra el mayor número de poblaciones, cómo hacer ciudades más resilientes. Ese es un tema muy importante porque hay que plantear, eso obviamente tiene que ver con cuestiones de planeación prospectiva, sobre si el cambio climático va a incrementar los riesgos, entonces cómo las ciudades van a poder enfrentar esos nuevos riesgos de esta época. Y no solo hablamos de huracanes, también como tú dices, la cuestión de la seguridad alimentaria también es un tema fundamental. La pobreza, por ejemplo, son otros de los temas que están surgiendo a nivel internacional y que obviamente todo esto tiene que ver con el desarrollo sostenible. Claro, la forma de vivir, la vivienda es otro tema que es recurrente en esos días y en donde ya no solamente la revista se especializaba, sino también los medios de comunicación en general empiezan a hablar. Yo no sé si en esa sociedad se empieza a acostumbrar a hablar de estos temas al grado de que no parece asombrarse, pero a nivel de un campo de especialización como el que puede representar el doctorado, pues sí, llega a ser relevante a la hora de una discusión entre especialistas porque los niveles de riesgo son elevadísimos. Y obviamente, pues el tomador de decisiones tiene que escuchar a esos académicos en estos simposios para poder empezar a prepararse a una situación de crisis. Bien, pues vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de eso porque pareciera que esto es cada vez más interesante porque ya hemos pasado de la parte técnica del programa a la parte fáctica, esta parte en donde nuestro público se interesa cada vez más seguramente de lo que genera un estudio o una serie de estudios en geografía. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Quédense con nosotros porque el tema se pone cada vez más interesante. Gracias por seguir con nosotros en esta charla sobre geografía con dos profesores que no solamente son responsables de este programa, sino también fundadores y seguramente los mejores promotores que podemos tener para un posgrado de ese nivel en México, no digo solamente en Quintana Roo. Ya hemos escuchado algunos temas de los que efectivamente se pueden tratar cotidianamente en ese posgrado, pero ahora que hay un simposio, los temas sobre riesgo, para no quedarnos solamente con el concepto de riesgo, pues son cada vez más amplios en la medida en que se tocan de manera especializada. Ya hemos hablado de una primera parte, una primera versión por parte de la doctora Castillo. Doctor Velázquez, sigamos hablando acerca de ese tema porque seguramente el simposio va a dar mucho de qué hablar. Sí, de hecho el simposio que se va a realizar en septiembre del día 14 al día 18 de ese mes es un simposio donde van a participar varias universidades colombianas, entre la Universidad de Cali, la Universidad de la Nacional de Colombia, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entre otras tantas y de México, pues esperamos que asistan de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de San Luis Potosí y de la propia Universidad de Quintana Roo. Y realmente esta temática se eligió de la sociedad del riesgo en América Latina, parafraseando al investigador Ulrich Beck, que habla en uno de sus textos sobre la sociedad del riesgo en la globalización. Entonces, retomando esa temática y ese sentido de este investigador, es como acordamos los organizadores colombianos y mexicanos en proponer esta temática y que sean los mismos participantes los que le vayan dando su propio enfoque a esta temática. O sea, consideramos que la sociedad del riesgo va vinculada con problemas de seguridad, va vinculada con problemas de cambio climático, va vinculada a muchas temáticas que tienen que ver con la geografía. Entonces, pensamos que ahí va a haber un material muy importante y que ojalá podamos plasmarlo en una publicación. Excelente. Una pregunta más, doctor. Cuando hablamos de las personas que participan, de los especialistas que van a este simposio, ¿hablamos solo de doctores en ejercicio de la investigación, de alguna actividad institucional o hablamos también de doctorantes que acuden a este tipo de encuentros y que efectivamente contribuye a su formación? Sí. De hecho, van a asistir estudiantes de maestría y del doctorado en geografía de las mismas universidades colombianas. Obviamente, si llega a haber algún recurso, pensar en que de México pudieran asistir uno o dos estudiantes. Eso no depende de nosotros, depende de otras cuestiones presupuestarias. Pero sí la idea es de que participe un grupo de estudiantes, porque estamos formando recursos humanos y esos recursos humanos necesitan participar en este tipo de eventos académicos. Y eso viene a completar esa formación de recursos humanos en esta área. Doctor, para los que no son especialistas, para los que no estudian un doctorado, una carrera, una maestría en geografía y que quisieran acudir a este simposio en Colombia, ¿por qué no nos informa de quiénes pueden asistir? Si hay alguna información extra que luego podríamos ampliar, pero que de primera mano, para quien pudiera estar interesado, que supiera si es posible o no este viaje a Colombia. Sí, pretendemos sacar una circular dentro de la página de la universidad, donde toda la gente tenga acceso o los que estén interesados puedan tener acceso a consultar los requisitos, las características de las ponencias, las fechas y otra serie de detalles más del simposio. Perfecto. Doctora Castillo, ahora que estamos hablando acerca de especialistas que intercambian ideas, que pueden representar universidades, regiones, intereses de investigación, profesor. Pensaba en nuestros doctorantes, que están actualmente ya en proceso de presentar una tesis. Hay dos extranjeros que han sido mencionados por el doctor Velázquez y hay dos recién egresadas de este doctorado. ¿Qué temas son los que le preocupan a nuestros especialistas en el egreso ya del doctorado? ¿Qué temas pretenden investigar o están investigando? Porque esa preocupación efectivamente habla de una región, habla de un momento histórico como el que vivimos y es muy interesante siempre escuchar qué es lo que están haciendo los especialistas. Sí, gracias. En el caso de nuestros estudiantes extranjeros, tenemos el caso de la maestra Catalina, que es de Panamá y ella está abordando también justamente el tema de riesgos, ella se está enfocando en la gestión local del riesgo, solo que en este caso por inundación, que es un problema muy importante para su país y para la región donde ella vive en particular y se desempeña. En el caso del otro estudiante, doctorante, él está haciendo un estudio en Costa Maya sobre cambios de uso de suelo, aplicando precisamente lo que son tecnologías de información geográfica, más abocados a los sistemas de información geográfica y que lo que él está haciendo ahí es generar información que pueda servir de insumo para otro tipo de investigación. La primera, como mencionaba, ese sí ya es más de aplicación y el otro es más de generación de conocimiento. Entonces, si vemos, creo que hemos hablado o repetido muchas veces el tema de riesgos, porque creo que es un tema que está surgiendo y como tú lo mencionabas hace un momento, aparece no sólo en las cuestiones o preocupación de los académicos o los investigadores, sino también lo vemos en la televisión, en los periódicos, en los diferentes medios, que hay una percepción ya de que hay ciertos niveles de riesgos o estamos aumentando o sobrepasando ciertos niveles de riesgos que podrían desencadenar problemas más complicados en un futuro próximo. Entonces, esos son básicamente los temas. También tenemos estudiantes que están trabajando en cuestiones de geografía electoral, que también obviamente es un tema bastante interesante. Tenemos un estudiante que es justamente de la ciudad de Toluca, agresado de la UAM y que está trabajando en esta área, haciendo una propuesta para realizar las redistritaciones en diferentes estados. Entonces, que pudiera aplicar a diferentes estados del país y esto sería creo que una propuesta novedosa, muy creativa y que podría llevar a mejorar ciertos procesos en materia electoral. Claro, ahí se involucran temas de sociología, de matemáticas, de ciencia política, de sociología, vaya que es interesante. Algunos temas que usted quiera señalar antes de que terminemos. Se nos ha terminado el tiempo desafortunadamente, doctor Velázquez, pero estamos escuchando lo que nos quiera comentar respecto de esos temas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, este tema de geografía electoral, se acaba de publicar dos libros, uno publicó por el Instituto Electoral del Estado de México, donde viene un capítulo donde uno de nuestros alumnos presenta sus avances y que es un libro que tiene que ver con las votaciones presidenciales del 2012 y una percepción desde la geografía electoral. Y el otro es otro libro que se acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro en Minería, que se llama Paradigmas del Desarrollo Social y Territorial, donde viene un capítulo de geografía electoral y donde este mismo alumno presenta avances de su tesis. Entonces, realmente esta temática de la geografía electoral es una temática que este alumno ha venido explorando, él tiene una maestría en análisis espacial donde analizó las características geográficas para hacer una caracterización de la geografía electoral aplicada al Estado de México, que se podría aplicar esta metodología a Quintana Roo o a cualquier entidad. Entonces, tenemos tesis que están cumpliendo con ese enfoque aplicativo y de interés para la comunidad. Muchísimas gracias. Yo les pediría que tengamos solamente entonces una participación de despedida para un público que está seguramente atento a esta apertura de un programa de doctorado en en su universidad, en donde hay cinco generaciones, cinco promociones que parece muy poco, pero es mucho porque son el nivel más elevado, solamente el 1% de nuestra población en todo el país llega a ese nivel de doctorado y bueno, pues yo les pediría que nos comentaran algo final, nos queda un minuto para concluir. Yo creo que, primero pues dar las gracias por la invitación a este programa a difundir lo que es el doctorado en geografía y el área de geografía en general, creo que se mencionaba que muchas veces relacionamos la geografía con los mapas o con aprenderse o memorizar nombres de lugares, de ríos, de montañas, sin embargo la geografía va mucho más allá y creo que ante la realidad que estamos viviendo actualmente se hace todavía mucho más pertinente los estudios en materia de geografía, sobre todo porque tiene una visión holística, porque es multidisciplinar en el sentido de que podemos interactuar muy bien con otras disciplinas y esto brinda pues obviamente una mayor fortaleza al área de geografía. Muchísimas gracias doctora. Doctor Velazquez. Pues simplemente señalar que este doctorado en geografía es el primer doctorado que aparece en nuestra universidad, es el primer doctorado en Quintana Roo promovido por una institución de Quintana Roo y creemos que esta va a ser una gran escuela formadora de investigadores geográficos que va a trascender como profesores, como investigadores y por qué no pensar en que pueden ser consultores de empresas públicas y privadas. Y agradezco también la oportunidad Mario que nos diste de expresar nuestras ideas y promocionar este doctorado en geografía. Muchas gracias, yo creo que la universidad debe estar muy feliz con ustedes, especialmente por ese trabajo que viene desempeñando. Ya son 24 años de trabajo y bueno, pues un doctorado es ahora sí que la joya de la corona en una universidad como la nuestra. Muchísimas gracias, muchas gracias a usted que nos está viendo y le esperamos el próximo lunes aquí en Voces Universitarias. ¡Gracias!